¡Suéltame a la música! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a la boca! ¡Vamos, vamos! El viaje es un placer que no suele suceder en el ajo de papá nos iremos a pasear ¡Vamos de paseo! En un autoqueo pero no me importa porque llevo torta y ahora vamos a pasear por un túnel por el túnel pasarás la bocina tocada la canción del pipipi la canción del papajón ¡Vamos de paseo! En un autoqueo pero no me importa porque llevo torta la canción que tiene un semáforo para ser la parte más aludida o pipipi me parece que tendríamos que que la canción de la canción nueva pero no es tan importante fijarse en el semáforo atención y es importantísimo porque es tímidosísimo no está rojo, amarillo y verde rojo, amarillo y verde está rojo, amarillo y verde en el andar es un placer que no suele suceder en el auto de papá nos iremos a pasear vamos de paseo en un autoqueo pero no me importa porque llevo torta atención que entramos en la zona donde hay curva que viajar es un placer que no suele suceder en el auto de papá nos iremos a pasear y ahora atención que entramos en la zona donde hay marches cuidado con los marches el viajar es un placer que no suele suceder en el auto de papá nos iremos a pasear vamos de paseo en un autoqueo pero no me importa pero no me importa porque llevo torta y esta es mi mejor lesión de mis niños en ventana vamos de paseo y mi coche nuevo yo voy a dar la zona y no me importa y yo me importa cuando le paseo ¡eh! ¡eh! educación nueva pero me falta sí todo lo que debo ¡Gracias por ver el video!